En las últimas horas se conoció la captura de dos personas por el delito de corrupción de alimentos e incautación de licor adulterado listos para el consumo y la comercialización en el departamento de Córdoba. Según las fuentes, en el barrio Villasorrento se encontraba la residencia donde se fabricaba, almacenaba y distribuía licor adulterado. En la incautación se encontraron 113 unidades de licor adulterado en diferentes marcas nacionales y extranjeras e insumos y elementos para su preparación. Este licor tendría un avalúo comercial de 19 millones 25 mil pesos, lo que correspondería a las ganancias de estos sujetos. Del mismo modo se conoció que el licor sería distribuido en discotecas y eventos realizados en marco de las fiestas de fin de año. Donde hubo una incautación de 113 botellas listas para la distribución y comercialización de este licor adulterado. Es un golpe contundente contra esta estructura criminal, especialmente un delincuente que ya ha sido hace un año capturado por ese mismo delito. Nuevamente ha sido capturado en esta residencia que dedicaban a almacenamiento, fabricación y distribución de licor adulterado. Las autoridades afirman que estos líquidos podrían presentar afectaciones neurológicas severas, convulsiones, ceguera irreversible, daño en hígado, riñones, entre otros. Finalmente, el licor fue dejado a disposición de rentas departamentales y las diligencias serán dejadas a disposición de la Fiscalía por el delito de corrupción de alimentos.